Por favor. Hablo más alto. Pues como yo he quedado a comer muchos meses, pues claro que yo quería, pues, me ha partido a esta relación. Por eso fue porque ya me haces paparazzi y, mira, y ellos me convirtieron para que saliera a la televisión y que además, y lo que tú sabes, era una operación, así. Es cierto que sí que le he tenido atrás. Es decir, que fuiste tú el que llamaste a estos dos paparazzi, ¿no? Y dijiste, oye, es que mira, yo sigo con Antonio Canales y podemos hacer esto. Y ellos fueron guiándote, ¿verdad? Sí, lo fue así. ¿Y Antonio Canales estaba metido en el montaje? Al final, yo se lo comenté. Y él no lo vio mal. Lo vio por mí, pues, ya hemos todos y ya está. Pero él no lo vio muy bien por lo mío, pero así se lo comenté. Es decir, que cuando él te estaba haciendo la afelación, Antonio Canales sabía que le estaban haciendo una foto haciéndole la afelación a Juanjo Fernández, que eres tú, ¿verdad? Sí, espectaba. Sí, te lo hacía. Es muy fuertecito esto, a ver si digo eso es muy bien. Yo es que necesito saber la verdad para poder decir una cosa u otra, ¿sabes? Entonces, puede ser fuerte, Juanjo, pero necesito saber la verdad. La verdad es que tú lo planeaste. Eso lo sé ya, porque me lo has confirmado. También sé que tú fuiste el que llamaste a los paparazzi y los paparazzi, pues, te fueron diciendo cómo se podían vender las imágenes de una forma u otra, o cuál valdrían más cara. ¿Verdad? Vale. Y ahora lo que necesito saber es si Antonio Canales tenía conocimiento de todo lo que tú habías planeado. ¿Sería para tu periódico o sería para tu periódico esto, no? No, no, no. Como te comento, esto es porque, sálvame, como tú bien sabes, te han llamado. Entonces, si te han llamado es porque quieren que te sientes en un salón de luz, pero para ello tienen que saber cosas y yo, como te comento, tengo contacto. Claro, pues, bueno, pues él sí que sabía, sí que sabía esto, pero no, no, pero no quería que me lo hiciera todo yo. Él en ningún momento me dijo cómo te lo hiciera. Yo nunca le decía cómo te lo hiciera, pero no, pero no, todo lo hice yo. Él sí que lo sabía, claro, lo sabía. Es decir, que aunque él no planeó nada, sí que tenía constancia de todo lo que tú estabas haciendo, ¿no? De que además incluso cuando te estaba haciendo la felación, estaban haciendo esas fotos, ¿verdad? Él sabía que había gente por ahí, que no le conocían, que no sabía dónde estaban. O sea, él sabía que estaba, no sabía dónde estaba la gente, no sabía dónde estaban, ni las rocas, no sabía nada, lo único que sabía yo dónde estaban era yo. Pero él sabía que había gente. Pero que en todo momento él tenía constancia de que todo eso estaba planeado, ¿verdad? Sí. Y quiénes, y qué personas, porque me comentas que hay varias personas involucradas. ¿Cuáles son esas personas? Al principio ni él que también estaba, que estaba bien en el interés, como estaba Gabriela, pues también, ¿no? Pero yo no le llamo por teléfono a ella, y luego yo he hecho atrás, pero también yo también quería participar en esto. Es decir, tú me hablas de tus tarejas, ¿verdad? Sí. Que también se quiso meter, pero después se echó un poco para atrás y dijo que mejor... Bueno, el día con ella juntos, yo ya regresábamos, el punto se hacía, pues le dio un poco de rabia, y al final ya veo que tiene una persona de... Ella también vio ya, ella fue la que llamó a esta paraquitada, ella fue la que empezó a llamar, porque yo, como veis, llamo muy rápido, nervioso, yo tenía un don de hablar más, más mujer, más tranquila, y por eso ya hablaba más para ella. Ah, es decir, que en primer momento fue ella la que llamó a los paparazzi, fue ella la que empezó a planear todo, pero finalmente se echó atrás y seguiste tú, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevasteis planeando todo esto? Pero dicen que hace años, aquí ya que pasó con el móvil, yo grabé una situación con él, no sé si te lo has sabido, y yo lo firmé con el teléfono haciendo la cosa. Y yo hice el plan de gracia, no me quiso sacar nada con esto, y yo anteriormente lo supo, y yo me voy a derivar, y yo dije que tú puedes sacar mucho dinero, pero yo te voy a entrar al bar, bueno, acá, y no éramos pareja. El año pasado, pues también pasó aquí, yo de la, de la operación en la cámara, cuando estaba con mi novia, hice una operación, cuando ella fue a buscar tabaco. También me dijo también gente que el día que se hizo con mucha gente, me quedaba hasta los muertos de escuadra, y me quedaba por el ADN, y tampoco quisiera hacer nada de esto. Entonces ya fue, bueno, yo fui muy a pareja ya, ya vamos a escoger, y después ya puedo sacar a aprovechado. A partir de a esto, cuando lo pensé, ya hacerlo, pues, bien, hacerlo bien. Entonces, esta gente, los paparazzi, no solamente tienen grabadas las imágenes de, ellos tienen grabadas más, más, como en todo, en mi bar, en otros sitios, la gente venía mucho, venía mucho allí, y nos ha grabado, hay más grabaciones en los paparazzi, ahí está, y esto lo tienen ellos. Todo lo tienen los paparazzi, ¿verdad? Lo tienen ellos, sí. Y todo bajo, todo bajo tu condón, todo bajo tu consentimiento, y el consentimiento de Antonio Canales, que también lo sabía, ¿verdad? Sí, lo sabía, pero no, pero no quería, él quería poder tener esa margen. Sí, que él no planeó nada, pero tenía constancia de todo, ¿verdad? Y me comentas en uno de los emails que me mandaste, ¿recuerdas? Me dijiste que, bueno, que hoy viernes pasaba por allí Antonio. ¿Lo has dicho? No, lo has visto en casa, pero igualmente, seguro, me lo dijo un amigo suyo, que anteriormente, el día de semana, pues, bueno, está en mi bar, explico. Yo tengo mi bar, él está frente a 50 metros, él está en la frente de mi bar, y yo le dijele a este hombre, ¿puedo hablar con él? No, hombre, lo preguntaré. Él va a estar en su casa, antes de ir a estar en la casa de este hombre, y yo le preguntaré si quiero hablar contigo. Es posible que pueda tener más cita con él, eso ya te lo diría. Vale, es decir, que todavía no sabes nada, ¿no? ¿No has hablado desde tu última intervención con él? Con él, ¿eh? No digo de amenazas que me has comentado, ya que eso lo sabemos desde ayer que me lo comentaste, sino en alguna otra ocasión. ¿No has hablado más con él en ningún momento? Mi hermano, lo primero que viene fue a ayudar a todos, pero hombre, es un paro con mi hermano, y yo estoy tranquilo, yo siento que no haremos nada, y él me manda mensajes, y no me que, yo siento en el estilo, Juanjo, no vamos a hacer de nada, no vamos a ir a por ti, porque dentro hay buenos chavales, ya está ahí, ya tiene. Una cosa que me está creando dudas, Juanjo, y a lo mejor tú me la puedes resolver, si él tenía conocimiento de todo lo que estaba haciendo y tampoco lo quiso parar, ¿por qué ahora te amenaza? No, me hace pues porque, porque, aparte, él, el tema del, sabe que nos estábamos siguiendo, sabe que nos estábamos haciendo fotos, pero el tema de la operación, él no lo sabía, él me sabe que nos estábamos grabando pues juntos, y que no hay, esta gente me dio así, o sea, él no está grabado pues en Templo de Traste, en Pulit, en Cudeja, pero hasta así que ese nombre no tiene constancia de lo de la operación, y por eso fue lo que está un poco, un poco, un poco, un poco enfurado. Él sabía, esto que no sabía que estaba grabando, pero no sabía en qué momento, eso lo sucedió yo, eso sucedió yo. Muy mal, es decir, que él tenía conocimiento de todo, de que tú lo estabas planeando, pero no sabía él en qué momento iban a hacer esas grabaciones, ni a dónde estaban, ni nada, ¿verdad? Y a ver si que después no hay algo, entonces no sabía nada, se pensaba que sería por, verme antes de lo que está grabando, vale, por aquí, no le importaba, porque él le quería mucho, le quería mucho, y no le importaba, él quería presentarme a su familia, a toda la gente, a los medios de comunicación, y por su padre no le importaba, si nos llamaban juntos, lo que no sabía era, yo te estaba preguntando, que mejor, que tú no quisiste escoger esos mil euros, que os ofrecían los caparachis, sino que preferís, mil para ti, y mil para Antonio Canales, ¿no? No, sí, no, no, mil para mí, los dos mil, para mí, luego yo se daría, es lo que me ha quedado de Antonio, y si anteriormente, él le haría que hacía maripotón, pero él no estaba, bueno, él estaba, le dejaba a mí llevar, él estaba, le dejaba lo que hacía, yo lo hacía, yo lo hacía, yo lo hacía, yo lo hacía. Claro, que tú eras el que lo planeaba, pero él tenía conocimiento, aunque no se metía en lo que hacía, ¿verdad? Sí, yo no sabía nada de eso, tampoco, no sabía nada. Si tienes interés en esto, pues lo demostramos, yo eso que pensaba, si no hay ningún interés, pues lo dejamos aquí, hasta yo como tú veas, yo creo que ya, la estrella, si se andaba bien, si sigues por el final, ya dependía de vosotros. Vale, lo que sí me gustaría, Juanjo, es saber lo siguiente, ¿por qué no lo dijiste? ¿En dónde está el corazón? ¿Por qué lo desmentías? Allí. Mira, pues primeramente, ¿por qué no? O sea, el primer programa que salió, Diego Barbosa, ya sin haber, ya disinuaron que era montaje, porque si no había ni pruebas, no entendía nada. En el segundo que fui yo, también, ya salió Antonio, y tal y cual, y tampoco habían pruebas, después lo desmentí. Sí. Y en el tercero, que sí que podía haberlo dicho, o no podía haber dicho de verdad, pues no lo dije, pues mi hijo, porque mi hijo, porque no me dio la gana, porque Dios quería que le hiciera la verdad. A mí María Patiño, María Patiño me dijo, bajo, sabemos que eres tú, volteé un poco de vergüenza, y por favor, di que has sido tú. A la directora del programa, mi hermano, cuando entró, le dijo que fuera un pato, envidió una sola, le dijo que ponía un micrófono, porque mi hermano quería que hablara, para que le hiciera eso. Ellos querían que yo, que yo, pues, reconociera mi error, pero no lo hice, y pues no quise hacerlo, y no lo hice, y ya está. Y por eso no lo hice, y apoyado lo he hecho, pues no lo quería hacerlo. Pero ahora sí, ahora sí quieren, como saben que realmente, el sabor era mía, y decía que el sabor no era mía, y era mía, y se nota que era mía, pues, pues, no me importa decirlo. Y si tengo que pedir perdón a Antonio, pues yo le pediré, no quede a la televisión, le pediré perdón, me humillo, lo que hago falta, si tengo que pedir perdón, hay alguien que su familia, punto abajo ya. Es lo que la gente quiere. Escucha finalmente, Juanjo Fernández admitiendo su culpa, y escuchando a Juanjo Fernández como pide perdón. Bueno, pero realmente, un perdón entre comillas, porque si él también tenía conocimiento de todo lo que tú estabas haciendo, o si mi canal tenía conocimiento de todo lo que estabas haciendo, Entonces... Yo soy de nombre enamorado, yo soy de nombre enamorado, y él pues hacía lo que yo, y mira Antonio, que había más gente para hacer fotos, y te vamos a hablar, pero es que no importa que la gente, estamos juntos. El día que fui al programa la primera vez, iba a ir a Madrid, que iba a ir a la discoteca, que iba a ir a la sitios, pues para demostrar nuestro amor, antes no pudo ser, porque trabajaba mucho, y él quería, quería representar a su familia, y por eso fue lo que, bueno, pues no le importaba, no le importaba hacer eso, o sea, él tiene culpa así, poco lo sabía, vale, pero él era todo, todo hacía yo, él se dejaba llevar. Todo el mundo que estamos, estamos abogados, si todo el mundo que interesa esto, queríamos ser abogado, yo queríamos preguntar también al programa. Aquí, Papua, ¿a dónde está Corazón? Sí, a los colaboradores, ¿por qué? Porque, porque en el primer programa me resultaron bastante, me hizo, el prostituto, traidor, el viejo de Benetezano, que le daba asco, y también mostraron las imágenes, las imágenes de entre los canales, cómo no censuraron los hijos de puta. ¿Ya estás abogado? Estamos mirándolo, pero el domingo viene a verme al bar, el papillo, un fondo también, dinero, y lo más que pasa es que viene, pues ya, el lunes, la información ya ha quedado asco, si lo venían o lo venían, el estado de suelto estudiando, eso es el primer caso, como también denunciar a Diego Barbosa, por haber mantenido esta trampa también, o sea, para el primer abogado, es un abogado muy bueno, muy caro, es muy caro, y él está estudiando, que pedía hasta, pero dijo, 180.000 euros, luego se quedaría menos, pero está estudiando, y el lunes, se llamará, y dirá, si vamos a pararte más pararte, así que lo tengo que estar yo. Vale, es muy posible, hombre, darte cuenta que, Diego Barbosa, no sé muy bien, si te tendría una trampa, o no, darte cuenta que tú estabas medido, en todo lo que planeaste, ¿no? Después de la entrevista que tuviste, en donde está corazón, la última entrevista, ¿qué piensas de los colaboradores? Es decir, que no tienes nada malo que decir de ninguno, ¿verdad? Oye, me comentaste ayer, que en el último, en el último, que en el último programa, que hiciste en donde está corazón, te pagaron 5.000 euros, ¿verdad? Y en el primero, te pagaron 22.000. ¿Y te han ofrecido, ir a algún otro programa, o hacer algo, por más dinero? Oye, 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 me llamó el domingo, que te llamaré, que para, que vamos a hacer otra entrevista en otro sitio, vale, y me llamó, no vuelto a llamar, y aparte, a Raiders, tampoco no, a mi madre. ¿Cómo, cómo? Me llamó, te he jolado, yo te he hecho la altura más, a mi madre. Sí, sí. Me llamó el domingo, para decirme que el martes se va a llamar a nosotros, porque igual, ya tengo que hacer otra entrevista, a mi madre y a mí, pero, pero no vuelto a llamar. Vale. Bueno, pues, ya, todo, yo creo, que no me queda en el, en el tintero ninguna pregunta, me has confirmado, que tú lo planeaste, me has confirmado, también, que tú, que Antonio Canales, tenía conocimiento de ello, me has explicado, todo, cómo se hizo todo, y bueno, ¿querés que, que se sepa algo más? No, ya fue, ya fue, yo lo he dicho bastante ya. Ya, a ver. El tema de que me ha amenazado, me ha amenazado, así que es poderlo, pues no, es que, a quien le hace amenazar. Vale, aunque, bueno, te amenazó, te han amenazado, Antonio Canales, etcétera, además tiene esos mensajes de texto, con las amenazas, pero, también me has dicho que, que después a tu hermano le dijo, que, que no se preocupara, que no te iba a hacer nada, ¿no? Yo también me he dado mensaje, me he dado mensaje, te me he dicho que no te preocupas, que no te iba a hacer nada, y por eso no me ha denunciado, mucha gente me dijo, mi abogado, que me ha denunciado, pero como me dijo, que no ha denunciado a nadie.